El más grande sigue siendo municipal, el campeón más poderoso de la historia, el más grande por la gloria que arrumbraron en la... ¿Qué han jugado a colapso? ¡Colapso! 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 ¡Gol! ¡Y qué me importa que después de esto no me quede ni un hilo de voz! ¡Qué me interesa que ya no me escuchen! ¡Si no hay más nada para decir! ¡Si no hay más nada para ver! ¡Y el Dios del fútbol apareció!